...que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. www.cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Te sientes vintage? Entonces, disfruta durante esta hora las décadas de oro de los 70, 80 y 90 Porque somos su voz oficial y estamos presentes en todo el mundo. Disfruta de la mejor música del pasado en tu programa Vinilos y Cassette Por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Muy buenas noches, acá estamos nuevamente en tu programa oficial de los 70, 80 y 90 donde vas a disfrutar porque We Want Rock es así. Un gran saludo a todos nuestros radioescuchas, teleescuchas, streamescuchas, facebookescuchas, googleescuchas y todos los escuchas que están alrededor del mundo. Un gran saludo para todo el mundo en general. Le saluda Rodrigo Moraga en este Vinilos y Cassette No. 5. Junto a mi queridísimo amigo Don Williams. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Vinilos y Cassette dedicado a los amantes de la buena música, es decir, 70, 80 y 90. Hoy es un día súper especial Como todos los días, por supuesto Porque tenemos salud, estamos vivos Así que, bueno, nuestro especial de programa Tenemos Esto realmente también lo hace especial Porque tenemos unos invitados de lujo Así es, son Maritza Y Luis, ¿quiénes son ellos? Son Maritza y Luis No tenemos ni dos minutos Hola Maritza Hola Luis Qué gusto tenerlos acá, por supuesto Saludos a nuestro amigo Carlitos que regresó Así que ya tenemos Eh Carlitos, buena buena Con el ánimo y la fuerza de siempre Esa alegría que lo caracteriza Bueno Hoy viene parte de las De las experiencias que traemos Para comentarles que Gracias a Coffee Marley Coffee Marley Chico, por supuesto Que nos hizo la invitación Al concierto del hijo de Bob Marley El hijo mayor Sigi Sigi Marley Sigi Sigi Tú sabes que es por el puchito, ¿no? Por supuesto Es el apodo Es David Marley David Marley Así es David Oye, sí Le hacemos una entrevista exclusiva Hacen bien Y pone un ejemplo que me mató la risa Porque habla del helado con la ensalada Tú tienes que comer helado y ensalada Porque eso es un balance Eso pasa con la música hoy en día Tiene que haber de todo Radical Radical Ya van a estar ahí con la entrevista completa en English Así es Para aquellos que lo quieran disfrutar Háganlo a través de la www.radiohoy.cl Recuerden contactarse con nosotros A través del Más 56 9 87 28 96 06 Ya Basta de seguir Esperamos todos los saludos del mundo Por supuesto Aquí estamos para hacerle mención Ahora vámonos con nuestros invitados especiales Sí, sí Con Mari y Lupa Con Mari y Lupa Hola, buenas noches Buenas noches Cuéntenos Buenas noches Buenas noches Bienvenido, agradecido por haber asistido a nuestro programa Estamos emocionados para que ustedes den a conocer sus productos Su emprendimiento Que se basa en decoraciones ¿Sí? De eventos, de fiestas Hacen todo tipo de decoraciones Cuéntenos un poco de lo que es su emprendimiento Bueno, nosotros partimos en octubre del año pasado Muy bien Y empezamos con Baby Tower Hemos hecho cumpleaños Matrimonios también Matricidios Sí, exactamente Eso mismo Perfecto ¿Y por lo menos? ¿Aniversarios de boda? No nos ha tocado Pero sí podemos hacer ¿Podemos despedir a solteros? También puede ser Ahí va Tito Ahí va Luis Ahí va con Luis Ahí vamos Va con Luis, solo Luis solo Luis con Mira, una de las cosas positivas es que ellos se adaptan a cualquier temática O sea, no es que, y lo digo por experiencia propia porque yo tuve el privilegio de en el primer año de mi hija Contraté los servicios de ellos y fue totalmente espectacular De verdad que sí En tema de puntualidad, en tema de orden, en tema de la atención, de la calidad de, de esa calidad humana Que de atención al cliente, tú las puedes conseguir con BS Decora tu fiesta Y de hecho, cuando mi esposa los contacta, nosotros hicimos la temática de frutillita Sí O rosita, fresita Sí Y la respuesta sí fue como que, ¿sabes qué? Mira, no hemos realizado esto, no lo tenemos Pero cuenta con ello Y eso fue espectacular Todo quedó bellísimo Y si ustedes quieren ver todos los eventos que ellos han realizado, incluso el que les estoy comentando Vayan a su cuenta en Instagram, arroba BY, entiéndase V alta, YS Decora tu fiesta Repito, arroba BYS Decora tu fiesta Así es, oye, vamos a ir avanzando un poquito más y en el segundo bloque vamos a preguntar ¿Cómo nació este emprendimiento? ¿A quién se le ocurrió el nombre? ¿Cómo es que la decoración? Fíjate, está un hit últimamente, en los últimos años como que resurgió para un Chile que estaba muy apagado, que no hacía nada de eso Pero ya vamos a hablar de esos temas, porque ahora estamos con lo que fue el recital Oye, espectacular, ¿qué crees tú, eh? Estamos de fondo con... Bob Marley Con Bob Marley Con los chicos malos Ayer cantaban todos Agua en el Hoyo Yo para el inglés soy pésimo, ¿eh? Así que... Pero estuvimos realmente genial con todo ese tema Y hoy lo hemos dedicado con toda la música de fondo y las pausas musicales con Re-Gay Y vayan preparándose porque también viene Las Marquesas No se vayan a dormir, muchachos, ni piensen en moteles, por favor Los pastelitos, los pastelitos, Las Marquesas Así es Ya se viene el ganador de Las Marquesas Sí, por supuesto, ya a finalizar el programa vamos a anunciar la ganadora o el ganador Si es ganadora la vamos a citar aquí a la vuelta en el 248 Con una lucecita roja No, no, mentira Me confundiste de programa Me lo confundí de programa Ese es el otro Ese es el otro que estoy, ¿no? Ese es el otro Vamos a anunciar a la ganadora o a la ganadora Al final del programa Y el ganador se va con William Sin palabras Más 569-8728-9606 Nuestro WhatsApp Así que, por favor, escríbanos Pidan la canción Nosotros tenemos ya una pauta espectacular para ustedes Pero este programa es suyo Así que pueden llamar y modificarla como ustedes quieran Hoy, día de Re-Gay O Reggae Como quieran llamarlo Oye, ¿ustedes disfrutaron del Reggae? ¿Les gusta el Reggae a ustedes? Sí Sí O sea, me gusta más otra música ¿Qué otra música te gusta? Más que el metal, el rock Ah, mierda, Estefan Debiste haber venido al primer programa Y estábamos con Pink Floyd Metallica Kiss Iron Maiden Iron Maiden ¡Eh! This is my girl This is my girl No, a él le gusta ¿Tú no? ¿A ti no? No ¿Qué música le gusta a ti? Tú eres más romántica ¿Qué música? A ver, lánce Bueno, esa ya me gusta Ya Vamos al torero Yo no canto Porque si canto se acaba el programa No, no nos escuchan más No, no cierran el programa Exacto Sí Bueno, ya que, bueno Estamos en este agradable momento Vamos a una pausa musical Vamos a disfrutar de esta ¿Quién no conoce esta canción? Se llama Waiting De este grupo Los Pericos Espectacular Vámonos En www.radio Y síganos Y ahí la van a escuchar completamente Así es Vámonos Carlitos con Waiting De Los Pericos Por aquí, por Vinilo y Cicacet Ya regresamos Lying, looking at the moon Oh, more emotional Devotional Get made the greatest love Something very easy happens Sometimes I just can't hide Why can't we live together? No, I am waiting for your love We are playing a silly game I am waiting for your love Let me stand in the rain Rain, rain Emotional Devotional Give me the greatest love Something very easy happens Sometimes I just can't hide Why can't we live together now? Oh my 大将 Even the last reacious What can we look to do Unless you wait to live together I am waiting for your love We are having a� Shane Then you look home You guys in the rain You guys in the rain Your love I am waiting for you To win ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí estábamos con Los Pericos, de Lemazo, de Lemazo, y los videos espectaculares que hacían. Y en algunas actrices chilenas participaron de sus videos también. Así es. Y bueno, como estamos en la onda del reggae, vamos a seguir con buena música. Vámonos con Hulu Dancing, de Ziggy Marley, por supuesto. Ayer que la vacilamos completísima. Por supuesto. No saquen ninguno a esta hora porque está prohibido para los menores de 18. Listo. Vamos con Hulu Dancing, de Ziggy Marley, por aquí, por Vinilus y Cacé, ya regresamos. Seguimos volando. ¡Suscríbete al canal! 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 Aprovecha de saludar Saluda a nuestra cuñada ahí en España Adiós cuñada Bueno para allá se va el emprendimiento Cuñada Cuñada prepárate que ya vamos a llegar para allá Con nuestras decoraciones Así es Oye B y S Qué espectacular nombre ¿A quién se le ocurrió? Bueno con nuestro hijo igual Ah bueno por eso fue entre los dos Bueno Benjamín igual dio la idea Como para que estuvieran ellos en el nombre Dentro del proyecto Entonces Benjamín y Sofía Oye que hermosos los nombres de los hijos B y S decoración Decora tu fiesta Ah decora tu fiesta Todo tipo de fiestas como ya lo habíamos hablado Exactamente ¿A qué lugares llegan? O sea todo Santiago en realidad Todo Santiago Y claro cobramos un traslado de guarda la comuna y todo Correcto Desde 5 mil pesos hacia arriba De acuerdo de la comuna igual El transporte solamente El transporte No vayan a creer que con eso ya la torta, los globos No, no, no Esa es otra cosa Y la decoración en general ¿Quién es el de las artes manuales en esto? ¿Quién es el de las artes plásticas? ¿Quién? Porque yo he visto que hacen unas decoraciones De repente un camioncito Algunos números Nosotros más que nada es la decoración en sí De como de la temática que nos piden Correcto Vamos armando la decoración Pero igual trabajamos Tenemos colaboradores para nosotros Que trabajan en No hacen como la parte manual Ah ya Igual ahí Quiero hacer mención ahí A Deco Florencia Que ella trabaja con nosotros ¿A quién? Deco Florencia Perfecto Deco Florencia Sí, ella es de Villa Alemana Y trabaja con nosotros Nos colabora en todo lo que es papelería Decoración y todo Buenísimo Gracias a Y además lo hacemos nosotros Depende de la temática que nos pidan Vamos armando la decoración Fantástico Ya saben La temática la pide el cliente No se impone Exactamente Hay algunos ejemplos Que lo que hemos hecho en la página O en Instagram Está todo Pero si se ocurre algo Claro Lo vemos Y le hacemos cliente Así se puede hacer Si nos recuerdan por favor Dónde visitarlos Cómo es la cuenta en Instagram Exacto Cómo los contactamos muchachos B&S Decora tu fiesta En este caso en Instagram Y Facebook también B&S Decora tu fiesta Muy bien No confundirlo con el supermercado No Ojo Porque hay un supermercado Que tiene B&S no sé Siglas muy parecidas O era O era Es que eso Yo vengo Yo vengo del siglo pasado Chavo Yo tengo muchas cosas en la cabeza Y se me confunden los nombres Así que Perfecto Les recuerdo Más 56 9 87 28 96 06 Para que envíen sus buenas vibras Para que hagan cualquier pregunta Sobre Arroba B&S Decora tu fiesta En Instagram Así que Atento Si Efectivamente Esa es la página Carlitos Donde Donde podemos visualizar Todas las Las cosas Este trabajo maravilloso Que hacen Que hacen nuestros Nuestros amigos Maritza y Luis Esta idea de emprendimiento Surgió de la noche a la mañana Fue algo Que dijeron ¿Sabes qué Luis? Oye Maritza Estoy cansado Quiero Quiero tener algo propio Quiero emprender ¿Cómo fue esa etapa Ese proceso Ese transición? O sea Partió igual De la idea De una sobrina Ella partió Como con algo similar Y después empezamos nosotros Como a ver Qué podíamos hacer Para crear un emprendimiento Y nos Como que nos Empezamos con el tema De decoración De decorar No sé Aniversarios Cumpleaños Baby shower Y ahí de a poco Empezamos a ofrecer Cada vez No sé Por ejemplo En el caso tuyo Cuando tu señora Nos contactó Para ver el tema Del cumpleaños Cuando nos dijo De frutillita Nosotros así como ¿Qué? ¿De frutillita? No era algo así como conocido No era algo Como que lo pidieran siempre No era algo típico Así como que pidieran Entonces nos atrevimos A hacerlo Y dijimos Ya lo vamos a hacer Y optamos por Temáticas nuevas Se la jugaron Y les quedó De verdad Les quedó espectacular Oye está muy bonita Las fotos que se alcanzan A visualizar ahí De hecho En el streaming Lo podemos ver Sí Este fue uno de los últimos Mira aquí está Por lo menos Una de las últimas De los últimos trabajos Que hicieron Arroba BIS Decora tu fiesta Mira este espectáculo O sea Mira la elegancia Con la cual trabaja Hay una Carlos Que está No sé Creo que son tres O cuatro Por más hacia abajo Creo que es esa De frutillita Que me gustaría Ya 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 No no Esa no la muestra Esa no Porque no nos invitó Así que esa no va No corran El trabajo Del cumpleaños De Romina Del cumpleaños Dice Romina Ni siquiera nos trajo Torta Carlos ¿Qué crees tú? No les traje torta Pero les traje Los productos Arroba Marquesa.c Carlos Carlos Ya tú sabes Para tu baby shower Pobre que no me invite Ya saben Ya que están viendo Todo este espectacular trabajo Para contratarlos Para hacer una cotización Para darle referencia A la temática Que ustedes necesitan Contáctelos a través Del tienda de Instagram Ellos también tienen Facebook Así que también Están por pendiente Facebook, Instagram Whatsapp también Sí por supuesto Vamos a mencionarlos acá Para consultas El Whatsapp es Más 569-5863-5533 Búsquenlo en Facebook Como B-I-S Decora tu fiesta Repito B-I-S Decora tu fiesta Y en Instagram Como Arroba B-I-S Decora tu fiesta Y es el cumpleaños El Strongberry Strongberry Mira que espectacular Todo el trabajo que hace Esto consiste Más o menos Desglose Aparte De lo que yo vi En mi fiesta Bueno no fue mía Fue mía Que Que es lo que colocan Más o menos Los tipos de arreglos Que instalan Los materiales Todo eso Ya incluye El mobiliario Completo Y toda la decoración De la temática Que escojan Perfecto Por ejemplo Nos pidieron ahora El fin de semana Pues Alicia En el País de las Maravillas También No era muy común Nos atrevimos Y quedó bien bonito Sí Quedó bello Y cómo hicieron a la Alicia Para ponerla en el sombrero Eso es el secreto Ese es el secreto Arroba B-I-S Decora ¿De dónde sacaron esa Alicia? Ay que Oye el programa Me encanta el programa Vamos a ver Está súper entretenido Oye Pero como todo Tiene una parte de descanso ¿Te parece que nos vamos A comerciales? Sí vamos a comerciales ¿Con qué tema nos vamos Querido amigo? Vámonos con Games People Play De Inner Circle Por aquí Por Vinilos y Caset Ah buena Te luciste hoy día Te luciste Viste Viste Vámonos con No eso era en tango Viste Games People Play De Inner Circle Por aquí Por Vinilos y Caset Ya regresamos Vamos Carlitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 5533 y a nosotros, contáctanos a través del más 569-8728-9606 a través de www.radiohoy.cl así que atención con esto, vamos a como arroba solo marquesas.cl nos trajo este delicioso postre que vamos a compartir con arroba belleza, decorato fiesta ellos van a conocer, no la cama la marquesa, el postre que es un postre delicioso a base de galletas que por supuesto nuestro querido Carlitos va a disfrutar así es, oye Luis ¿cómo es trabajar con la señora? ¿manda en la casa? ¿manda en la empresa? ¿manda en todos lados? ¿manda arriba del auto? no, claro está bien trabajar no te ha dejado hablar hoy día por eso te hice la pregunta directa pero estoy como súper callada hoy día no, no te sé estoy hablando mucho no, no dejaste que termine de hablar yo quiero que hable estás peor que Mari por favor Luis expláyate el micrófono es tuyo no, es súper bueno trabajar con ella nos complementamos súper bien así que no hay ningún problema con eso de hecho nos conocemos hace 20 años mira 20 años qué bonito y eso por lo menos como trabajan juntos o sea están siempre juntos y eso también nos permite que sabes que muchas parejas también se separan por el tema laboral y toda esa cuestión claro no hay tiempo entonces ustedes pueden ir complementando sus ideas comparten tiempo comparten su trabajo y todo con respecto a la idea la idea surgió y todo y obviamente la apoyé y todo y resultó todo bien o sea genial totalmente y se nota por la calidad del trabajo que ustedes hacen eso está más que notable así que mira Rodrigo la hicimos y seguimos así perfecto ¿dónde está Rodrigo? comiéndose a la marquesa de arroba solo marquesas por Dios Rodrigo mira y los invitamos por favor a que prueben este delicioso postre de arroba solo marquesas que nos trajo como siempre consintiéndonos exactamente de nuestro opinión ¿por qué origen tiene? ¿por qué origen tiene? ¿esto es venezolano? sí eso es de nuestros amigos de arroba solo marquesas son postres venezolanos es un postre de chocolate en este caso algunos tienen algún topping de manjar otros solamente topping de oreos a base de chocolate y galletas está exquisito ahí está ahí está ya David dos clientes es que nosotros traemos este programa pura calidad ahora ahora va a ir obvio decora tu fiesta con marquesa imagínate esa combinación decora tu fiesta con marquesa haces tu fiesta lo que sea cualquier tipo de temática con arroba vis decora tu fiesta en Instagram y compartes este postre delicioso de arroba solo marquesas punto cn yo creo que es la combinación perfecta y según lo que estábamos conversando con David se vienen unas ideas geniales con licorcito ya para mayores de 18 acompañado de un brandicito una cosa sabrosa tenía algunos puntos que ya fue instalando no es así si exactamente nos los va a pasar tal vez posiblemente para el próximo bloque o lo transmitimos la semana que viene para que sepan donde pueden conseguir este delicioso postre que Carlitos ya se comió nadie se dio cuenta esa es la suerte de no hablar de este programa disfruta la música come goza y se ríe los beneficios de algunos los beneficios de algunos estar en la sombra pero el gay no es para estar en la sombra el gay es para salir es para hacer fiestas hacer voz chincha y para transmitir un mensaje un mensaje social un mensaje de amor también como lo dice Bob Nally y como lo dice su hijo también en esa entrevista que vamos a tener en nuestras redes sociales pronto pronto arriba si así es no nos vamos a ir a pausa musical todavía vamos a disfrutar un poco más de nuestros queridos invitados alguna canción en específico de hecho alguien le quiere le quiere mandar saludos a alguien en específico porque los saluda Pola los saluda nuestros amigos de manera interna por acá por la cuenta en Instagram de arroba belleza decorato fiesta pero con quien ustedes se quieren comunicar queremos darle un saludo a los colaboradores que tenemos que es Deco Florencia y imprimiendo.cl que son los que trabajan con nosotros en el tema los pendones la papelería letras buenísimo son un socio estratégico para robar decorato fiesta si al final es para mejorar nuestra decoración y al fin no sé le hacemos publicidad igual a ellos un poco para como están trabajando con nosotros directamente de hecho si ellos tienen la oportunidad de poder asistir al programa también son bienvenidos así que si podremos coordinar con ellos nos pasan sus datos y también hacemos la invitación porque son parte de la familia de BIS de Coratu Fiesta así que son bienvenidos a nuestro programa yo quiero dar salud igual a mi hermana obviamente que está en vivo y a todos mis familia en general que siempre te apoyan todo un gran saludo para hecho un gran abrazo un gran abrazo saludos saludos familia saludos saludos yo quiero saludar a nuestro hijo también la marca la marca exactamente marca registrada marca registrada se supone que no están viendo se supone que no están viendo se supone que está viendo mi hijo si no está viendo mi hijo te amo mucho así que ponedle el tiro a tu hermana ya recostarte pórtate bien cepíllate los dientes pórtate bien oye yo quiero mandarle un saludo a mi familia obviamente a mi señora a mis hijas que me están escuchando a mi primo a mi otro primo a mi otro primo a mi otro primo a mi tía a mi otra tía a mi abuelita a mi otra abuelita y a mi hermano y a mi hermana y a mi otro primo y a mi otra hermana y a mi papá y a mi mamá vámonos a una pausa musical y a mi otro tío y a mi otra tía y a mi otra abuelita y al otro y a mi amigo del barrio y a mi amiga del barrio y a la amiga del barrio ahí está vamos sí saludos a todos Carlitos vámonos gracias Rodrigo porque ahora necesitamos un poco de aire como el aire de los cafres por aquí por arroba vinilos y casete ya regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aire yo quiero una canción que me lleve a amarte aire tu boca es la poción que envenena y arte aire yo quiero una canción que me lleve a amarte aire tu boca es la poción que envenena y arte árbol de la inspiración robó mi voz se quema se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo devoro tu boca ya creo en tu milagro camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo aire aire yo quiero una canción que me lleve a amarte aire tu boca es la poción que envenena y arte aire yo quiero una canción que me lleve a amarte aire tu boca es la poción que envenena y arte que me lleve a amarte que me lleve a amarte árbol de la inspiración robó mi voz se quema se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo devoro tu boca ya creo en tu milagro camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo de ser tu aire rendido al deseo de ser tu aire el dulce veneno de ser tu aire rendido al deseo de ser oh 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 Gracias por ver el video. Tu boca es la poción que envenena y arde, aire, aire, quiero una canción, aire, quiero una canción que me lleve a amarte, aire, tu boca es la poción que envenena y arde, aire, aire, de ser tu aire, aire, de ser tu aire. ¿Qué tal la canción? Y si les gustó, aire de los cafres, vamos nuevamente con otra pausa musical, pero con Antonia de Gondwana, este grupo de reggae chilero de Huechuraba. Espectacular canción Antonia de Gondwana, por aquí por Vinglos y Cacer, ya regresamos. Música 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 Oye, ahí estábamos con Bogwana y el tema... Gondwana de Antonia, dedicada especialmente para Paola, con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, desde acá, desde Chile, para España. Es tu tema, dedicado, exclusivo, para ti. Disfrútalo, no te lo fumes, solo disfrútalo. Bueno, ya que estamos ya por finalizar el programa, vamos a anunciar al ganador o ganadora de las marquesas, así que atentos porque... Mientras haces el sorteo, Mari, Luis, Con, muchachos, ¿alguna promoción especial para los que vayan de Vinglos y Cacette? Sí. Sí, si la mencionan, por ejemplo, en las redes sociales, como la Radio Hoy, o en este caso el programa, Vinglos y Cacette, el traslado lo vamos a dejar sin costo. ¡Qué espectacular! ¡Qué maravilla! Porque todos te cobran el traslado. Sí, señor. Y mira, nada más por decir que vas de Robe de Radio Hoy y de Vinglos y Cacette, uy, estamos en vivo, y de Vinglos y Cacette no te van a cobrar el traslado, así que qué más quieres. Vamos con el ganador o ganadora del concurso de Arroba Solo Marquesas, estamos por acá, estamos en el en vivo de Instagram, para que vean la transparencia, le damos a estar y... Y en la camarita también, tiralo la cámara del show. Y el ganador es... El ganador es... ¿Cómo gira? ¿Quién será el ganador? Dale, dale más batería. Ponle a ver todo. Ajá, ajá, ahí viene, ahí viene. Este salió más lento que los pañales de la guapa. Este es tu celular. Ajá, ya, culpa mía. La ganadora es... Arroba Ildemara07. Arroba Ildemara07. Arroba Ildemara07. Aplausos para Ildemara07. Y se ha ganado las dos marquesas de Arroba Solo Marquesas. Qué delicia. No es tú, no es tu cuñada. No. ¿Estás seguro que no es familiar tuyo? No. Aunque este dato me lo pasaste tú antes de... Bueno. Ildemara07 te vamos a contactar a través del DM de Instagram para informarte cómo te vamos a entregar el producto de Arroba Solo Marquesas. Gracias por participar, gracias por anunciarte en nuestras redes sociales. Por favor, despídense, mis queridos. ¿Cómo, ya? Sí, ya pasó la hora. ¿No nos quedan 15 minutos? No. Concha, bueno. Bueno, yo quiero dar las gracias a los dos. Espectacular a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y gracias en general a toda la gente que nos sigue y nos puede seguir contactando para hacer de su fiesta un evento especial. Gracias acá. William, también acá por la invitación a Rodrigo y gracias por dejarnos hacer publicidad a nuestra página, a lo que hacemos. Gracias por todo. Gracias, gracias a todos. Y llámenos y síganos en Instagram, porfa, en Facebook, contáctenos al WhatsApp, la fiesta que quieran, la decoración que quieran, la temática. Como sea, como sea, arroba, ve y ese, decora tu fiesta, te lo tienes. Y si hacen mención a la radio, recuerden que van a tener el traslado gratis. Otras razones. Oye, tú que hagas una fiesta solamente para ganarme. Yo, 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 ya estoy pensando, ya estoy pensando. Ya estamos sacando cuenta. Oye, muchas gracias por haber venido, haber aceptado nuestra invitación. La verdad es que es un producto de calidad, bueno, es excelente las decoraciones. Se nota que le ponen ahí su espíritu, sus ganas. Es un reflejo de cómo son ustedes, exactamente. Así que yo sé que les va a ir muy bien. Y cuenten, las puertas de esta radio están abiertas para cuando ustedes quieran venir. Si tienen algo nuevo que promocionar, si tienen algo nuevo que decirnos, algún cambio en su, cómo se van a comunicar con ustedes. Ustedes se vienen para acá, nos golpean la puerta, las hacemos pasar y aquí conversamos Mari con Luis. William, nos vemos la próxima semana. Por supuesto. Carlito, hasta la próxima semana, ha sido nuevamente un placer, se me fue la hora volando, quedé con la mitad de las cosas que tenía que decir en el olvido, pero ven, seguimos para adelante. Nos vemos la próxima semana que ya tendremos otro especial dedicado a los 70s, 80s y 90s. Y tenemos otros invitados especiales, así que atención al próximo programa. Gracias a los queridos auditores, gracias a los queridos auditores por acompañarnos todos los martes a partir de las 20 horas Chile, a través de la sintonía de www.radiohoy.cl La de la fanaticada mundial. No olviden visitar nuestro Instagram, arroba vinilos y cassette, o arroba radiohoy, también pueden encontrar la ruta allí. También vayan, vayan, vayan a arroba belleza decoratoria. Gracias Carlito por acompañarnos en los controles. Gracias. Gracias. Decora tu fe. ¿Por qué me haces ojito? No, tranquilo, cálmate, cálmate, por favor. Nos vamos con, nos vamos con, I wanna love you. I wanna, sí, güey. No, 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 no. Tenemos que estar cerrojito, chico, qué es eso. Ya, nos vamos con, I wanna love you. Y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Gracias, feliz noche. I wanna love you. And treat you right. I wanna love you. Every day and every night we'll be together. With the roof right over our heads, we'll share the shelter. Off my single bed, we'll share the same room, yeah. Push up front by the bread. It's this love, it's this love, it's this love, it's this love, it's this love that I'm feeling. It's this love, it's this love, it's this love, it's this love that I'm feeling. I wanna know, wanna know, wanna know now I've got to know, got to know, got to know now I'm willing and hate you So I throw my cards on your table I wanna love you, I wanna love and treat, love and treat your ass I wanna love you, every day and every night we'll be together With the roof right over our hands We'll share the shelter Off my single bed We'll share the same room Chop a pot of bread Is this love, is this love, is this love Is this love that I'm feeling Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling Oh yes I know, yes I know, yes I know now Oh yes I know, yes I know, yes I know now I'm willing and hate you Llenos de ritmo y energía, nos despedimos por esta semana de las décadas de oro Porque You make me feel No olviden sintonizar su programa Vinilos y cassette Todos los martes a las 20 horas por Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial No te separes de la compañía de Radio Hoy Somos Radio Hoy La primera radio 100% dedicada para los fans